y Se puede ser que el perro comiendo de arriba buenos días ¿Y qué hace comiendo en uno de mis tazones? No ha agarrado el solo, ¿verdad que sí, Willy? ¿Pero qué dices si no llega al armario? Ahora sí, le he puesto una escalera y ahora puede llegar hasta el armario a abrirlo y agarrar lo que necesite No me lo puedo creer, cuando yo llegué a esta casa no me pusiste ninguna escalera Pues ahora puedes usarla para llegar al grifo y fregar algún plato, que todo me toca limpiarla a mí Pues que te ayude el perro ya que está listo Pero, ¿dónde me dices? ¡Trolli! ¿Has visto mi caja amarilla? ¿Tú qué? ¿Qué tortilla? ¡Mi caja amarilla! ¡La de las cosas para morder! ¡Ah, esa! ¡Te la di a Willy! ¿Qué? ¡No puede ser! Oye tú, ¿pero qué estás haciendo? Es un cachorro, Mike, tiene que jugar Pues déjale que juegue con tus cosas, ¿no te fastidia? Esto no es para perritos Willy, baja de ahí, que ese es mi sitio Pues porque sí, porque es mío, que lo ha sido siempre Venga, Mike, ponte en otro lado ¿Qué más te da? ¡Ah! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Esto no quedará así! ¡Buenos días! ¿Pasa algo, Trolly? No lo sé. Willy está muy raro. Lleva tomado en el suelo toda la mañana. A ver si es que algo le ha sentado mal. He llamado al veterinario. Eso está muy bien. Pero no deberías de dejarlo por ahí suelto para que se coma todo lo que quiera. Es un cachorro, Trolly. ¡Mai, no seas malo! ¡Buenos días! ¡Vengo a ver al cachorro! Sí, por aquí, por favor. A ver esa boca... Sí, es lo que me temía. Es una intoxicación por chocolate. ¡Pobre Willy! Bueno, bueno, menos menos y más vigilarlo. Pero no lo entiendo. He puesto en el estante más alto todo lo que podía sentarle mal. ¿Todo? ¿Seguro? Sí, seguro. A no ser que... ¡No me lo puedo creer! ¡Mai! ¿Qué? ¿Has dejado el chocolate en el estante de abajo? ¿Yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque eres el único que come chocolate en esta casa. Y yo lo dejé arriba del todo. ¡Es que arriba del todo no llego! ¿Estás diciendo que le han dado chocolate al perro? ¿Por qué se han vuelto locos? No ha sido una buena idea lo de la escalera, Trolli. ¿Qué? Tranquilo. Un descuido lo tiene cualquiera. Tampoco es para tanto, ¿no? Está un poco malito, nada más. Eso es porque solo le di un mordisco. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Por qué no me escuchas? ¿Te encuentras bien? No puedo más. Nunca me hace caso. Casi nos mata al perro. Bueno, ha sido sin querer. Tendremos más cuidado. Se va a poner bien, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Habrá que tenerlo en observación. ¿Observación? Tiene que reposar. ¿Reposar? Ah, claro. Claro que sí. ¿Pero qué haces, Trolli? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¡Quítate de ahí, hombre! ¡Ese es el sitio de Willy! ¿Cómo dices? Es el lado más calentito del sofá, ¿no? Venga, fuera, fuera, fuera. ¡Hala! Así, tapadito. No digas, palabrotas. Que esto lo hacemos por tu bien. Y tú, ojito con poner la tele muy alta. Que los perros tenemos un oído muy fino. ¿Entendido? Mike. Ah, y prepáranos un caldito, que le va a sentar muy bien. Mike. ¿Qué? Esto nos pasa por adoptar un perro. ¿A quién se le ocurriría? Mike. ¡No digas! 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 ¡No digas!